Hay mucha conversación en torno a las amenazas, que yo ya considero amenazas cumplidas de Donald Trump, porque después de lo que escribió en su red social, no se va a poder echar para atrás. Por lo menos en su primer mes, dos, tres meses, van a estar los aranceles para suavizar a los gobiernos de México y de Canadá, para ver, yo quiero esto y esto y esto, y ante una catástrofe económica, los gobiernos de México y de Canadá van a decir, sí, Donald, sí, Donald, ni modo. Don Donald. Don Donaldo, así es esto. Entonces, ahorita en X, hay un gran sentimiento negativo en este asunto, porque se acepta que no nos gusta lo que hizo Donald Trump. Diez millones de usuarios han sido impactados en dos días por el asunto de Trump. Y en lo que es Canadá, hay 29 millones de usuarios en torno a las actitudes que Canadá, no Canadá, pero sí un gobernador provincial, lo que llaman un primer ministro provincial, el de Ontario, ha estado diciendo que, ¿cómo se atreven a comparar Canadá con México? Canadá es infinitamente mejor, porque estamos viendo este fenómeno ya, estamos regresando a los nacionalismos de los primeros 20 años del siglo XX, que causaron dos guerras mundiales. Estamos en un retroceso, porque hoy la globalización pasó de moda, y los tratados de libre comercio también, ¿quién sabe? Totalmente. Voy a hablar de Canadá, pero antes una pequeña desviación. Son tiempos tan extraños que una buena noticia como es la de hoy, que crecen las exportaciones mexicanas 11% en octubre. En este contexto es una mala noticia, porque seguramente alguien del gobierno mexicano está diciendo, ¿y cómo va a leer ese dato Don Donaldo? Don Donaldo va a decir, no están invadiendo con sus productos, que robaron empleos a los estadounidenses. Es su filosofía. Insisto, es una muy buena noticia en un contexto en que nos la hemos pasado hablando de que la economía no crece, que se está enfriando. Exportaciones dan un brinco, 11% es el crecimiento más alto mensual prácticamente después de la pandemia. Y mientras lo celebramos, también no nos podemos pensar qué dependencia de nuestro país con las exportaciones. Hoy, mucha gente no lo sabe, China está en una crisis económica pavorosa. ¿Por qué? Porque se caen sus exportaciones, varios puntos porcentuales a Estados Unidos, para empezar. Y Europa. Y Europa. Se le están cerrando mercados. Y se los van a cerrar en América también, no nos hagamos. Totalmente. El puño de Estados Unidos, desde Brasil a México, se va a sentir, porque va a decir, no compren chino, porque es una guerra geopolítica, geoeconómica fuerte. Y cultural. Y cultural. Totalmente. Entonces viene la cosa muy complicada. No es que queramos preocupar al público, pero la mejor manera de sobrevivir tiempos difíciles es entendiendo los tiempos. Absolutamente. Y adaptarte. Sí. Puse en la mesa como propuesta hablar de Canadá, porque creo que mucha gente dice, hombre, no eran buena onda. ¿Qué pasó? Los canadenses nunca han sido buena onda hacia México. Digamos que han sido ambivalentes. Nos piden visa cuando ellos entran a México como en su casa. Yo tuve un negocio en playas y los peores clientes eran los canadienses. Eran los peores. Si te pagaban en dólares, querían que les dieras el cambio en dólares. Decían, no, estamos en México, paguen en pesos y te doy el cambio en pesos. No me pagas en dólares. Y se enojaban. Lo mismo que les hacen en Francia o en cualquier otro país. O sea, son particulares. Empiezo por los datos duros, solo para decir de quién estamos hablando. Es el socio desconocido. 40 millones de habitantes, un PIB general, que es como 1.5 veces el de México, pero un PIB per cápita que es cuatro veces mayor. Claro, porque hay pocos. Y les vendemos como 3 mil millones de dólares al año en productos. Es un socio que es muy relevante para México como inversionista en sector minero, al que hemos hecho enojar con un montón de ocurrencias sobre el sector minero que vienen prácticamente del sexenio López Obrador. Cuando digo ocurrencias, estamos orgullosos de no tener ni un solo nuevo permiso para exportación minera. Es una estupidez. Entonces, aunque también hay que aclarar lo que desde hace varios sexenios yo en este programa y mis colores lo denuncié, Canadá se pasaba, ya sabes por dónde, las normas ecológicas de México que no se le ocurriría violar en Canadá, dejando contaminación masiva y acabando con el ambiente y con la tierra mexicana. También hay que decirlo. Canadá, si vemos la cifra grande, sería un jugador no tan relevante, tomando en cuenta que está en el T-MEC. Pero en sector minero es el mayor inversionista en México. Y hay que decir, México es un país minero desde hace 500 años. Y curiosamente desde hace 500 años nuestras minas las han explotado más que nada extranjeros. Absolutamente. Cuando decías ahorita, bueno, hay muchos incidentes que nos permiten dudar de qué tan amables, qué tan buena onda han sido. Recientemente, ¿qué pasó que explica algo de lo que está pasando? Canadá está muy molesto con el tema de importaciones chinas que estarían llegando a través de México. ¿Por qué? Igual Estados Unidos. De hecho, el primero que alza la voz es Canadá y dice, México no está jugando leal como asociado porque a través de México está entrando mercancía. México dice que no es cierto. Es una acusación que debería probar, pero a la cual México tendría que tomar más en serio porque sacando del refranero lo de cuando el río suena, agua trae. Si sabes que por ahí va a venir uno de los temas que Canadá te va a reclamar en la negociación o revisión del T-MEC, pues más vale que hagas la tarea desde ahorita y explica por qué no es cierto, qué has hecho para controlarlo. Hace unas semanas en el canal chino, que tú puedes ver en diferentes, en YouTube, donde sea, un ex representante de China ante la Organización Mundial del Comercio en una entrevista que le hacían en China, en chino, pero con las traducciones correspondientes, decía, efectivamente, se han caído nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero estamos vendiéndole a Estados Unidos vía México. Así lo dijo, con el descaro del mundo. Parece que el señor Ebrard no se enteró. Entonces, hay mucho. Parte del celo de Canadá es, México desplazó a Canadá como mayor socio en la región y fue el gran ganador del retroceso en China. El otro tema, ya dije, es minería, es lo de las porciones. Y el otro tema es la política interna en Canadá. Todos decimos, bueno, es que Trudeau, muy popular. La verdad, trae 23% de popularidad. Está creado, la próxima elección va para afuera, seguramente. Está creciendo el nacionalismo y cuando decimos, no, esto solo dice un primer ministro de Ontario, las provincias de Canadá tienen la facultad de derogar o revertir cualquier decisión que tome el gobierno central. Sí, porque el gobierno central no tiene autoridad en muchas cosas, igual que en Francia el presidente. En ese sentido, aguas con Canadá. Hablamos mucho de Trump, pero de Canadá puede venir también otras tocarías. Sí, pero el choque sería entre un bochito y un... Y un Galaxy 500. Por leerlo, ¿no? Es como contra el Thornton. Mensajes y regresamos.